Vamos a ver cómo ocultar lo que es la lista de seguidores en tu cuenta de Facebook Así que vamos a ello Lo primero que vamos a la parte de la configuración de nuestra cuenta Y para eso podemos entrar desde el botón que está justo del lado del botón de la lupita O si no bajamos y entramos a este botón que dice configuración y privacidad Y entramos acá donde dice configuración Estando acá vamos a bajar hasta la parte que dice público y visibilidad Aquí podemos ver diferentes tipos de opciones Entre ellas vamos a tocar la opción que dice seguidores y contenido público Entramos acá, perfecto Y aquí pues vamos a bajar hasta la parte que dice quién puede ver tus seguidores en tu biografía Ahí podemos ver que tenemos lo que es un botón justo del lado que dice público Tocamos ese botón y aquí tenemos tres opciones Que es la primera público La segunda opción que solamente van a poder ver tus amigos de Facebook El listado de tus seguidores Y la última opción que sería para ponerlo oculto o privado Que sería solo yo Tocas ahí y simplemente lo que vas a hacer es que le das hacia atrás Y ya pues si tú actualizas y entras nuevamente Fíjate ahora que si entramos nuevamente a la misma opción Podemos ver que ya está bueno privado Ya cualquier persona que vea tu perfil Pues los seguidores le van a salir completamente privado Así que sí, más que decir me despido Espero que este pequeño video te haya servido Y si fue así no olvides dejar tu like Adiós